Aclarar, más que todo, más que contar, yo hace tiempo que venía en conversaciones con varios colegas, intendentes, como el caso de Ramón Mestre, el intendente capitalino de Córdoba. El año pasado viajamos, me llevó a diferentes ministerios para ver si conseguíamos tipos de ayudas, recursos para el municipio de Villa Dolores. Entonces, lo mismo el año pasado tuvimos un acercamiento con Gabriel Friza, de hecho vino aquí, hicimos un convenio y como todo colega salimos en conversaciones. Ustedes saben que los intendentes somos los primeros que estamos ahí al frente y al lado de la gente. Salimos y somos un vecino más, no es el caso así del presidente o del gobernador. Y por estas charlas así el año pasado nos ofrecieron la gente de Gabriel Friza, un ATN, de hecho llegó al municipio en este año, en febrero, están depositados esos dineros en el banco y siempre nos otorgaron esa ayuda. Yo quiero contarles que hay mesas, hay foros, hay foros de mesas de radicalismo, de unión por Córdoba, como en este caso la mesa que se llama Comupro, para gestionar antes, digamos, el estamento sobre todo provincial y todo lo que sea también nacional, nivel nacional. Nosotros hoy no pertenecemos a la mesa del Comupro técnicamente, porque eso se requiere una ordenanza que la hacemos del Ejecutivo y la llevamos para que la apruebe el Consejo Deliberante y con esa ordenanza vamos a la mesa y conformamos la mesa técnicamente. ¿Eso va a suceder en algún momento? Por el momento todavía no, eso estamos en conversaciones. A ver, tampoco esto es una habilidad también del gobernante, decir, bueno, tenemos que ver si conseguimos primero los fondos, vamos a viajar la semana que viene a Buenos Aires, llevando nosotros, si ustedes recuerdan, llevamos 32 proyectos el año pasado a Buenos Aires, los cuales nos recibieron 13. Queremos ver cómo están esos proyectos que nos recibieron y en base a eso, de acuerdo a todas las ayudas que de esta mesa se puede reaceptar y bueno, el municipio adheriría recién allí a esa mesa. Lo único que nosotros queremos es la gestión, es la gestión de gobierno, no una gestión política más precisamente. Siempre en estas cuestiones de la función pública, tal vez que para algunos piensen que va de la mano. Eso ya lo llevaremos a conversar en algún momento o en el tiempo indicado. Nosotros más precisamente formamos el espacio de concertación Forja y no nos hemos ido a un espacio ni del PRO ni de mucho menos. Nosotros, el espacio nos permite concertar ideas con diferentes partidos políticos. En el caso de esto, el COMUPRO no exige ningún tipo de ficha de afiliación, ni de allí en el COMUPRO forman parte algunos intendentes radicales, otros precisamente de esta alianza de Cambiemos, otros son del PRO, hay otros que son de Frisa, viene precisamente de un espacio del vecinalismo creado allí en Jesús María. O sea que no hay un tatuaje que diga precisamente si tiene que ser de este color poético y si no, no entra en esta mesa, ¿no? De hecho, a mí me estuvo llamando, bueno, conversando con Ramón Mestre, él integra la mesa de lo que es el radicalismo y me ha llamado muchísimo Martín Gil, porque a él ahora está integrando, más allá que él estaba en el kirchnerismo, él era kirchnerista, integrando la mesa de Unión por Córdoba. A ver, todos los intendentes necesitamos porque parece que no integrar una mesa, esa es una realidad, esa es una realidad.